Grupo Cero Televisión Saludos a todos y todas Estamos sanas y vivas Bueno, vivas y sanas Y sonrientes Y salvas Sanas y salvas ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos con eso? Inventemos algo Inventemos algo Conversemos ¿Y cómo sabe que uno está vivo? ¿Porque conversa? No, no es ¿Qué podemos hablar? ¿Qué no sabemos? Todo respirar ¿Eh? Pero lo sabe porque habla Si no habla no lo sabes ¿No? Digo, hay mucha gente que Bueno, digo, si uno no habla No se entera de nada Bueno, si hablas solo Tampoco te enteras de nada No, solo no Eso no es hablar Yo cuando digo hablar Me refiero a conversar A que haya más Alguien Alguien que te contradiga Alguien que te escuche Que te escuche Y que pueda decir Y que pueda Digo que Es como un ejercicio De No sé Como La conversación Como superior a uno ¿No? Digo que se produce algo Que es Superior a las personas No sé Una conversación Y que cuando Me parece que Si son más de dos personas Tres Cuatro También hay una riqueza Aunque con dos También están Son tres Porque están lenguaje Pero digo Cuando Es como más puntos Para De conexión O más puntos Neurálgicos Es que claro Te saca de ti mismo ¿No? Porque por ejemplo Me acuerdo de Robinson Crusoe ¿No? Que se tuvo que inventar O algo externo ¿No? Un coco No sé lo que era Para poder hablar con alguien Como si hubiera alguien Fuera de sí mismo Que claro Te saca de De estar Un numérico ¿El chiste de Fari? Lo del coco No lo conozco Pero cuando éramos chicos Hablábamos por teléfono Con dos latitas De sardinas Y un hilo Entonces la voz Se transmitía Por el hilo Y llegaba El otro Que estaba A 50 60 metros Y esa Era la cosa Más primitiva De la comunicación Ahora Lo que decíamos Cada uno Cuando lo teníamos Que poner En voz alta No tenía nada Que ver Con lo que El otro Había dicho Igual hablábamos ¿No? Era un juego A ver cómo Claro Pero para eso Perdón Una cosa es Un niño Que juegue Con un coco O con un muñequito Y que le habla Y otra cosa Es un adulto Que habla Con un muñeco O con un coco Es lo mismo Pero lo que pasa Que Robinson Crusoe Estaba solo En una isla desierta Y entonces Es como que Necesitaba algo Para salir Bueno Y era un personaje De un libro Claro Pero bueno Que los libros Hablan de Bueno Pero también Parece ser Que ese Perdón Ese Robinson Crusoe Existió Porque en el siglo XVIII Pues solía pasar Que había náufragos Y que quedaba uno Sobreviviendo O dos Digo que salió De alguna realidad Ese libro ¿No? Y además Después fue utilizado Para varios Por varios escritores Para retomar la idea Y volver a trabajar Ahí ¿No? Ese asunto De la soledad Y de la sobrevivencia En una isla ¿Cuántos Robinson Crusoe Hay? Que se aíslan Voluntariamente Claro Es que El hombre solo No existe No es un hombre Claro Es el otro El que le da existencia Claro No podemos poner Ese ejemplo Porque hubo No Cuando Que no existe El hombre solo Que necesita De un otro Claro Pero Sin embargo Hay como Una tendencia Una fuerza A aislar Al hombre Que no sé Si eso se viene De fuera O procede también De la propia Es algo psíquico Yo creo que es una enfermedad mental Sí Pero la enfermedad mental No es Digo Se produce Por acción De fuerzas Digo Unas que pulsan En una dirección Otras que pulsan En otra Está esa economía Ahí De ese juego De fuerza De tensión De energía En el aparato psíquico Hay muchos comentarios Ahora Sobre Internet Si produce Aislamiento Si Si no es nocivo Si las generaciones futuras No padecerán De ese aislamiento Porque sí Estás conectado Pero Relativamente Pero A veces Está más conectado Que nunca Digo El acceso A la cultura O Claro Es que no depende De algo de fuera Depende de Como el sujeto Este posicionado Porque tú puedes utilizar El internet Para abrirte A más gente O al contrario Para aislarte Es que depende No es algo De por sí Que te produzca A ti Una posición determinada Es tú Dónde estás Posicionado Sí Se supone Que se referirán Más a los juegos Y a las niñas Digamos que Les hablas Y no te escuchan Porque están metidos Ahí Con el Teléfono móvil O la tablet O lo que fuera En ese sentido Pero también Es un artilugio Olga Que utilizan los padres Para que los niños Les dejan en paz Eso Los padres Aislan A los hijos Para no Ocuparse De ellos Y que los niños Hacen los tontos A veces También Digo Para salir Un poco De los panoramas Que hay En la familia También A veces Es una manera De Ya los niños No pueden salir A la calle Y jugar Con otros niños Que no Que pensemos A los niños Les gusta estar Solo con las maquinitas A los niños Les gusta jugar Les gustaría ¿No? Porque no les gustaría Estar en la calle Con sus amigos Todo el día Les encantaría Como nos encanta A todos Yo estaría Todo el día En la calle Con mis amigas Pero qué bueno No, la verdad Es que Es como un juego ¿No? También Conversar Un juego Como poner en acción Sin temer Las consecuencias Lo que pueda pasar Lo que pueda surgir Porque siempre va a ser Novedoso ¿No? Sin esperar Nada en concreto También Pero generalmente No lo hacemos Hablamos Pero Cuidándonos Del otro Claro Epa Cuidarte De qué Sí De que vaya a pensar Mal de ti De que se vaya a enfadar Ahora la gente Se enfada Y te deja de hablar Para los restos Ah, eso también Dejar de hablar ¿No? Es como Hay así Es un asesinato eso Pero hay así Bueno, eso Es muy habitual Porque también Es la secuencia De los aparatitos Estos De los teléfonos Porque Está bien Están conectados Pero ¿Con quién? Con alguien Que no le responde Nunca No tiene En realidad Estos avances De la Comunicación Liquidaron El receptor Y el emisor ¿No? Había uno Uno que emitía Y otro que recibía Pero acá No hay ida y vuelta Se quedan mudos Frente al aparatito Como hipnotizados Ahí Pero no No ¿Sabes que se cortarán? ¿Cuál es? Lo que se cortan Son las conexiones A lo mejor ¿No? Digo Porque también Tratar A la gente No sé cómo llamarlo Como masa Que es lo que Un poco Desde Los círculos De poder O de Control De la masa ¿No? De los medios Y tal Tienen Es que al tratarlo Como masa Se identifican Pero en cosas Muy En lo que quiere El poder Lo que quiere ¿No? Claro No permite Que haya Como conexiones Más Personales O no sé Pero tú Hablas de la Globalización Estás hablando De la Globalización Es que la verdad Que la globalización Al final Ha sido como Un crecimiento Exponencial De eso ¿No? De ese Control De poder O control O como Que no se puede No sé si lo puede Eso es posible Pero es como La pretensión ¿No? Que también Era de control ¿Eh? Ahí tienen Todo el control Si masifica Y haces Todo Todos uno Lo controlás Mejor Ah Como la producción En masas Ahora quisieron Masificar Pensamiento ¿No? Algo así La ideología Si El estímulo Al consumismo También A través De los medios La gente Quiere comprar 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 Todo lo que sale En pantalla Lo que está De moda No tienen No tienen No tienen personalidad Dios está En cada producto ¿No? Es como una cosa De ¿No? Porque no es Un En cada cosa Te lo venden Como si eso Fácil Ahí está Estropean un poco La educación También Precarizan los trabajos Para que la gente Para dice Lo menos posible Lea lo menos posible Claro Porque si encuentra Todo en el producto Si ya le están diciendo Que en el producto Lo va a conseguir Todo La felicidad O sea Para que Lo demás Es como una vía Tan fácil De acceso A la felicidad El otro día Escuché un cuento Que los dioses Escondían la felicidad Para que no sean Los hombres Como los dioses Escondían La felicidad Le quitaban la felicidad Pero ¿Dónde la escondían? Y no encontraban Dónde esconderla Aquí Allá Y al final Un dios dice No Dejémosla Dentro de los hombres Porque los hombres La van a buscar fuera Y nunca la van a encontrar ¿No? Digo que Me pareció genial Qué bueno Claro Claro que nos Nos toman como gilipollas ¿No? Perdón Pero decir Claro La ponemos dentro Que nunca van a ir ahí Que siempre van afuera Que somos Es que Como especie El ser humano Digo No es ser humano El hombre El hombre Como especie Es un poco Tonto Por eso Tiene que hablar Es que El lenguaje Le salva De eso A la vez Le da otra Problemática ¿No? Porque ya Ahora viene Que no me gusta Lo que tú me dices Que no sé qué Que me molestas Que mira Pero Pero es que Si no Cae en esa Animalidad Esa gilipollete En esa Lo más parecido A un animal Entonces Es un hombre Que no habla Claro Es un animal Es que está ahí Ahí te Pero está Tan tranquilito Está tan tranquilito Tiene la posibilidad De hablar Porque es que El perro no habla Porque no habla Y el gato tampoco Pero el hombre Que teniendo la posibilidad De hablar No habla Pero así no molesta No lo provoquéis No lo provoquéis Venga Venga Que no pasa nada Por molestar Por molestar Es matar Si da igual Si da igual Aunque hable Si da igual No digo que La frase esa Si da igual Te borra todo Es salir Y la usan para todo Está un poco desalmado ¿No? El ser humano De nuestra época Parece ¿No? Porque Ah, viste Claro Habrá Qué linda palabra Desalmado Desalmado Alma es Sin alma ¿No? Todo pensamiento Operativo Como dice Martín Pensamiento operativo Hay que hacer esto Pero no ponen el alma En lo que hacen ¿Pero cómo van a poner el alma Si tienen que castrar a la madre? Ya no son Porque la frase Es igual Da igual Todos son igual Todos son iguales Los políticos Son todos iguales Da igual Borra la diferencia ¿Borra la diferencia? Es todo Da igual Da igual Y desaparece El pensamiento simbólico Instantáneamente ¿Cómo era lo de los grupos operativos? Pensamiento sin alma No No está El psiquismo puesto En lo que se dice Es para hacer Una acción Nada más Puro Pura acción Puro acting Aunque sea matar Claro Por una cosa es El pensamiento operativo Otra cosa son Los grupos operativos Los grupos operativos Es una serie De profesionales ¿No? De terapeutas Que están a lo largo del tiempo Con una persona Que está en una crisis ¿No? Bueno Es otra cosa La palabra grupo Y la palabra grupo Es Hay que Desargarla Hay que extenderla Claro Que se impide Con estas cuestiones Del interiorismo Meterse para adentro No No se forman grupos Claro Porque también hay Es una función De confianza En el otro humano Que tenés ahí Lo haces humano Porque le das la confianza Y se agrupan Pero si no hay grupo No pasa Claro Pero también hay como Un Mal entendimiento Mal aprovechamiento De la grupalidad Porque uso La palabra grupalidad O uso al grupo Para lo que me conviene No No me No me No me integro En el grupo No participo Del grupo No aporto No Cuando Me conviene Por una necesidad Personal Digo Ah El grupo Me va a ayudar Eso no es Grupalidad Eso es como Decía Laura Es una enfermedad Mental Porque Es dar y recibir Dar y recibir Si no Se corta por la mitad Del circuito Si eso Pero se le corta Al que no da Digo que se le corta Al que no da Porque Soy un grupo Es eso Es que el grupo Lo tiene que constituir Uno Si te quedas Que si no No haces El dar Como que te quedas Sin la mitad Del aparato Es que además Se ve a la gente Que la vida Se limita Escúchame No existe El semejante Si no das Claro El otro La borrás Entonces Es como Una criminalidad También Por eso decía Lo de Laura La salud mental Que ahora están Por radio Cada rato Te pasan No hay felicidad Sin salud mental Dicen la frase Y se mandan Al psiquiátrico Y luego te dan pastillas Si es que Dicen lo mismo Si es En la entrevista Lo vi Sacaron a un tipo Que era Un presentador De televisión Que había pasado Por una enfermedad Mental Y fue a hablar A del mitificar Y no sé qué Y acabó diciendo Que el psiquiatra Que también el psiquiatra Le ayudó mucho Si hay muchos Que están saludando De la psiquiatría Que está bien Digo que se hable Pero Que lo usan También Que también El psiquiatra Que era un loco Seguro Porque al final Los pacientes Te acaban diciendo El pobre psiquiatra Estaba peor que yo Algunos generan Transferencia Y ayudan Porque también Conversan Con el paciente A veces Tal vez poco Es que tienen Una formación Un poco dinámica Básico-analítica Claro Yo creo que A tenor de la conversación Eso de poder conversar O poder Esa grupalidad Para existir Y para poder Alguna felicidad También está Lo del amor De poder amar Al otro Esa necesidad De amar Para vivir Y amar No es Cuando me conviene No es usar La palabra amistad Cuando me conviene Es que El otro Es mi amigo Es decir Lo amo No solo lo uso Para lo que me conviene Eso no es amistad Eso no es amor Ya, Melena Y qué sabés vos Qué es La conveniencia Qué es lo que te conviene Cómo saber Qué es lo que me conviene Uso y eso me conviene Uso y no doy Y eso es lo que me conviene No Eso es lo que te enferma Es un malentendido Es un malentendido Si no reconozco al otro En su potencia En su creatividad En su bondad En su maldad Y no 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 Nada Hay un encierro En sí mismo Y nada más ¿No? Pero es para afuera No es para adentro Para adentro Ya estuvimos En el vientre de la madre Nueve meses Ahí sepultados Ahora es para afuera Te largan al mundo Y tenés que tomar El oxígeno Que te rodea Si no te morís Y que no No De eso no rige Para toda la vida No hay que tomar El oxígeno de afuera Y bueno Son moribundos ¿No? Hay que mandarlos Así con la cárcel Hay que tomar El oxígeno De toda la vida Porque no te morís Lo que el otro Te trae de novedad ¿O qué te crees? Que en tu cabeza Está todo el mundo El mundo No está en tu cabeza En tu cabeza Están la fantasía Los pensamientos Que te enferman ¿No? Estás vos ahí En soledad Pero el mundo Es el que te va a traer Todo eso El otro Una conversación Con otro ¿Qué te trae? El otro día Estábamos conversando Y surgieron cuatro ideas ¿Viste? Hablando De pavadas Y tuvimos cuatro ideas Para trabajarlas En esa conversación ¿No? Donde nos dejamos llevar Y entonces Aparecen cosas ¿No, Clemón? Sí, sí, Norma Te escucho Aparecen cosas En las conversaciones ¿No? Que van más allá de uno Pero a mí me llamaba La atención Sobre eso del grupo ¿No? Porque al fin y al cabo Cada uno Hace Cuando amenaza Dice Yo soy Un grupo ¿No? Así que cada uno Según su El trabajo que hace Va a tener el grupo Que produce ¿No? Sí Yo soy un grupo Quiere decir Que yo soy Una multiplicidad De humanidades En mí Están todos ustedes Porque entran En mi mundo Eso es Yo soy Un grupo Soy formado También por el grupo Soy producto Del grupo ¿No? Pero el grupo Son lazos Y vínculos Que se crean Con el otro Que no sé Si no lo amas No sé si lo puedes Incorporar O sea que hay que Alividinizarlo Hay que amarlo Que cuando no lo aman Se quedan sin eso Pero porque no lo Alividinizan ¿No? Es una cosa también De O Que se Eso lo explica Muy bien Freud ¿No? Cuando habla del Movimiento De la libido Que está como en uno ¿No? Pero sale al exterior Rodea al objeto Y vuelve Y marca el yo Dice él Te hace otro Ahí te hace otro Es esa relación Con el otro ¿No? Que me transforma Digo Una cosa muy sencilla Pero de ahí La importancia De aceptar la teoría ¿No? Porque uno Como no ve nada De esa transformación Bueno a veces Tiene la sensación De haberse transformado Que eso fue Impactante Que no sé Que no sé cuánto Pero si no Digo que uno No sabe lo que ha pasado Entonces nosotros Lo decimos Como una cosa teórica Que sabemos Que es como una ecuación En matemática Que hay transformación Que lo queramos o no Claro Que es inconsciente Esa transformación No es que me cambio Los zapatos Y me transformo Es una transformación Inconsciente Te leo un poema Y te emociona Algo en tu psiquismo Se movió Algo vibró Y eso ¿No? Eso trae sus efectos Digo que es una cosa Sencilla Sencilla Que se ve por los efectos ¿Eh? Que se ve por los efectos ¿No? Digo Que hubo transformación Claro Hay que estar Nada más Hay que dejarse estar ¿No? Te leen un poema Te emocionan Andás a ver Lo que hizo en vos Ese poema Sin saberlo ¿No? De la conciencia ¿No? Bueno Y a veces te hace cosas Sin emocionarte Bueno Pero si no No es que Se puede folear Con una Con un muñeco ¿No? Con una muñeca Bueno Inflable Inflable Con agua caliente Claro Inchable No Ahora los hay muy modernos Te lo hacen al gusto Y lo tienes ahí Como si fuera Una persona Bueno Bueno Hay unos que se están casando Sí, sí Con las máquinas Total Hay unos que se presentan En programas de televisión Diciendo Hace tres años Que vivo con ella Y te la presentan A la muñeca Dicen Nunca estuve tan bien Es un amor Pero Buenísimo Dice el tipo Escuché uno Que decía Que había tenido relaciones Con mujeres Pero decía Que con ella Fantástico No le contradice No Sí Le dice Querido Me encanta Cómo lleva Soy Fue un cuento De poem ¿Se acuerdan De Nataniel? Nataniel Que Enamorado De Había un Copo Sí Y una muñeca Mecánica Y no sé Qué pasa Que al final Fue una cosa Dramática No se encuentra Con lo siniestro Ahí ¿No? Sí Cuando se tira Por la Relación 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 Así que eso Fue un siglo Hace dos siglos 1800 Ahora hay Ahora hay una película De uno que se enamora De un sistema operativo Entonces claro Es como que Hablas De cuenta El colmo sería Que hicieran Una muñeca Discutidora Realista Como no tenemos Mucha experiencia En ese sentido Pero a lo mejor La hay Seguro En realidad Es como si te enamoraras De una ilusión ¿No? Porque De algo que no es Un otro ¿No? Que es una ilusión De ti mismo ¿Cómo es eso De las muñecas? Hablan Porque hay muñecos Para los niños Que hablan Norma Esta navidad Te vamos a regalar Un muñeco Un mayordomo Y no cuenta Qué risa Por favor No Pero mejor Uno de verdad Es mejor Curarse De la neurosis Porque es una enfermedad Es una enfermedad Que te limita ¿No? Muy limitante Muy invasiva Bueno Pensar ya Que se puede transformar ¿No? Porque también Curarse de la neurosis Pero que sí Que podemos transformar Y seguir el análisis Para dejarla A nivel más bajo posible Porque si no Te invade Porque Dejas el análisis Y vete a saber Lo que puede pasar Es que es casi Como una obligación Que se encuentre Que se encuentre La neurosis Ahí está la conveniencia Ahí entra la conveniencia Esto me conviene O no me conviene Pero qué es lo que me conviene Esa es la pregunta ¿Quién sabe Qué es lo que le conviene? Claro Por eso Que hay como Una parte de educación ¿No? Para saber lo que me conviene Lo que me conviene Yo no sé vosotros Pero yo sé Lo que me conviene ¿Sí? Estoy segura Lo tengo clarísimo A mí me parece Que Me parece ¿Y sabes quién Te conviene? También Pero que a mí Porque hay una formación Ella cree Que desde el principio Sabía lo que Que le convenía Pero a mí me parece Que no Que es una construcción Es una construcción Que uno al principio Sigue lo que Lo que me conviene Es seguir lo que siento Por ejemplo Que la gente La mayoría de la gente Vive con eso ¿No? No saben Claro Por eso que digo Que es un aprendizaje Que es ir aprendiendo Y que además A veces uno se equivoca Y también ir quitando ¿Cómo se dice? La paja del grano ¿No? Y digo Ir diferenciando Ir quitando Lo que Claro Total Por eso que es Que lo que me conviene Es un curro Es trabajar Porque además Después Lo que me conviene Claro Lo que me conviene Es algo particular De cada uno ¿No? Pero este Ahora me estoy acordando Del utilitarismo ¿No? Que había Un filósofo Que crea la corriente De lo útil Ventan ¿Eh? Ventan Dicen por aquí Ese ¿Cómo era? Ventan Ventan ¿No? El utilitarismo Lo que es útil Yo digo ¿Y no será que Lo conveniente Tiene que ser reemplazado Por lo que me es útil? Claro Pero ¿No? ¿Cómo es? Sí Yo creo que A veces no es útil Claro Yo creo que lo conveniente Tiene que ver también Con los otros Digo Para la situación Para Incluyes al otro Porque conviene No es una conveniencia Única Y siempre Para adelante Y además En el camino En el que tú vas caminando Que hay otros Que ya existe Que hubo mayores ¿No? Que hay un Pero recuerda eso Que te decía tu padre Niño Que te conviene Y lo tienes ahí No conviene nada No Y a lo mejor Hasta era Es como en contra De lo que quieres Claro Es una cosa De una rebeldía A mí me parece Que hay que Reconceptualizar eso Reconocer Esa importancia Para Para tu propia Satisfacción De ver Qué es lo que te conviene En relación A tu satisfacción A tu vida No es para otro Claro Claro Porque parece Que es en contra De uno ¿No? Y es justamente Lo contrario Para tu deseo Te conviene eso Te conviene Para tu proyecto Vital ¿No? A veces Se puede confundir Bueno Pero ves Para que me convenga Primero tengo que tener Un proyecto vital Como tú lo llamas Tienes que tener deseo Claro El proyecto vital Es instaurar tu deseo En algo social Bueno Pero que eso Ya es el resultado De un trabajo No es psíquico Si no hay social No hay deseo Tampoco Baja Bueno Yo voy a hacer Una evaluación De lo que me conviene El próximo día Te los comunico Te ayudamos Señores Ayúdenme Así también Rara los padres Cuando te dicen Ese muchacho No te conviene Y cómo te joden Que te lo digan Entonces vamos a A estudiar un poco Te conviene Para llevarte bien Con tus padres O te conviene Bien para Estar contento Con tu vida O te conviene Bueno También hay conductas Que se hacen Contra los padres Sí Hay que rebelarse Pero a favor de uno Uno se suele rebelar En contra de uno Pero es al revés Eso que dijo Orbe fatal El que Rebelarse contra los padres Que hay unos Que lo hacen Para eso Toda la vida Toda la vida En guerra Total Y nunca Total Gracias Toda la vida Toda la vida Es impresionante Bueno Me parece Un interesante tema Pero para el próximo día Porque nos hemos quedado Sin tiempo Y la programación De Grupo Cero Televisión Debe continuar Sin tiempo Por hoy Los minutos asignados Han corrido En nuestros labios Bueno Feliz semana Nos vemos El próximo miércoles Adiós 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 Chao Chao Bueno Soy Casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940 917581940 ¡Gracias por su